Positivo Se encuentran en el país cuatro representantes de las empresas más grandes de China, Taiwán, los cuales se han interesado en la compra de productos hondureños. Cuatro empresas de Taiwán que vienen a buscar hacer negocios con empresas hondureñas que produzcan, por ejemplo, café, azúcar, maquinaria, también está todo el tema agrícola. Y afortunadamente están en este momento teniendo aproximadamente cuatro o cinco reuniones con empresarios hondureños para lograr esos negocios que estamos buscando que se generen. En este momento Taiwán es nuestro principal mercado asiático, donde nosotros enviamos productos como melón, carne, bovina, que ya tenemos las certificaciones, que es un logro bastante importante. Por supuesto el café es sumamente apetecido, el café hondureño en estos mercados. Y recordemos también que se están abriendo otros mercados asiáticos, por ejemplo, con Corea del Sur. Honduras ha logrado en los últimos meses posesionar productos como el melón, pero se espera que con esta visita se aperturen otro tipo de oportunidades de exportación. Lo que hemos estado trabajando durante tiempo, y no solamente Dong Ju está aquí, también han llegado empresas a ver otros potenciales, y también se organizan periódicamente delegaciones de compradores de café, de compradores de otro grupo agrícola, y también operadores de turismo, para que ese mercado de Taiwán esté abierto a todo tipo de posibilidades para los hondureños. Uno de los productos que más se exportan es el melón y el café, pero en los últimos días se ha incrementado de igual forma la exportación de carnes y mariscos. Viendo, por ejemplo, melón, por ejemplo, carne bovino, y también hasta carne, ya sabes, de res, entonces sí, estamos consumiendo bastante los productos agrícolas, acuícolas también de Honduras. Es el camarón, también un rubro tan importante para los consumidores taoneses, y estamos felices que Honduras se está apoyando en eso. Se espera que con la firma del Tratado de Libre Comercio también se incrementen las exportaciones al mercado japonés. Con las imágenes de Luis Afiallos, Alex Gáceres, Hablecomabla, Televisión Digital. Gracias. Gracias.